hola amigos aquí de nuevo lantillero espero que estén bastante bien hoy con este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar acerca de esas personas que solamente entran a nuestras páginas oa nuestros muros en facebook o en cualquier otra plataforma de red social solamente para molestar y claro se la quieren de dar de inteligentes y no dudo de su capacidad intelectual pero siempre lo hacen con un fin digamos perverso para molestar así que si tú te quieres comportar como una de estas personas pues te voy a decir cómo lo hagas y te vas a dar cuenta que hay muchas personas que realmente están dentro de tu círculo social o tal vez dentro de tus páginas usuarios que realmente solamente buscan molestarte por cualquier publicación que hagas y simplemente quieren aparentar ser inteligentes o como sea así que este vídeo se llamará cómo aparentar ser inteligente en internet aclarando que es una guía para niños de 12 años o menos aunque hay muchos usuarios que seguramente son adultos y se comportan como ellos o tal vez quieran comportarse como la descripción que daré de estos personajes así que lo normal es publicar cualquier cosa de nuestro interés curiosidades datos o lo que se nos pegue la gana en nuestros muros ya sea tanto en perfil personal o sea un perfil público como una fanpage y muchas de estas cosas han ocurrido en páginas que yo tengo como la del antihéroe y brillante así que tomen nota primero busquemos una publicación de cualquier persona y que sea cualquier índole no importa no importa la relevancia cultural o lo que sea simplemente busquemos un estado y fijemos la atención en lo que dice y el paso número uno es que tenemos que argumentar algo tonto contradictorio y sin sentido y esto es muy importante es porque debemos de llamar la atención de la persona ya que si el publica hoy es un día muy soleado nosotros tendríamos que argumentar algo como que está lloviendo no te das cuenta porque hay muchas nubes de color medio rojizas y no sé algún algo sin sentido para llamar la atención ya que este primer punto es exactamente eso tratar de llamar la atención de la persona que ha hecho la publicación así que tenemos que argumentar algo muy tonto contradictorio y sin sentido sin embargo dentro de este afán de querer llamar la atención seguramente la persona que ha publicado nos va a contestar con algo así que paso número dos seguramente te van a corregir y caes en cuenta de que estás muy idiota realmente idiota porque seguramente la persona que hizo la publicación en algún momento te va a decir que lo que has comentado es contradictorio que no tiene ningún sentido y entonces te vas a dar cuenta de que realmente eres un tonto que tal vez no supiste discernir y que realmente te pueden dejar caer el telón del teatrito que estás armando para llamar la atención así que así que empiezas a mirar maquiavélicamente la pantalla de tu computadora o de tu celular y empiezas a ingeniar una obra maestra del troleo y de la magnitud de las personas que simplemente quieren molestar así que empiezas a verlo de tal manera y damos al paso número tres que es sueltas la bomba si ya que tienes todo planeado en la cabeza ya después de que argumentaste de una manera muy tonta y contradictoria y sin sentido y te has dado cuenta que en el punto número dos te han corregido y te han hecho ver de que realmente eres un idiota pues sueltas la bomba y le terminas diciendo veo que eres muy estúpido para entender un sarcasmo y con esto voilà es normal que la gente de esa edad o que siempre no se comentan cosas sin sentido suelen decir que era sarcasmo suelen decir cualquier cosa creo que el sarcasmo es utilizado por estas personas troles que solamente quieren molestar como la bomba atómica ya con esto acaban todo así que esta es una buena maniobra para ustedes que quieren seguir aparentando ser intelectuales por internet y si te das cuenta de estos tres pasos pues felicidades niñito ganaste una pelea por internet porque utilizar el sarcasmo aunque realmente el sarcasmo es bellísimo se los aseguro que utilizar bien el sarcasmo es una manera muy muy agradable es un humor muy agrio muy muy cálido a la vez pero mucha gente como esta como esta guía que acabo de dar para que realmente aparente ser inteligente por internet con esa edad y si algunos adultos quieren utilizarlo o con esta guía se den cuenta de los usuarios que tienen ustedes ahí en sus redes sociales y que normalmente van y les comentan cosas a sus publicaciones y tienden a usar el sarcasmo como su salida como su evasión como su argumento principal después de haber comentado cada desfachatez y cada idiotez pues bueno felicidades es una manera muy amplia de ganar algún debate por internet porque siempre basta decir que era sarcasmo y no lo entendiste y esta guía espero que les sirva a ambas partes tanto para darse cuenta de esas personas troles que solamente quieren fastidiar sus publicaciones y realmente verse como intelectuales o inteligentes usando supuestamente el argumento del sarcasmo o por si quieren ir a molestar a alguien y ya saben terminen con la frase que no entendieron que solamente era sarcasmo espero les haya gustado el video nos vemos en el próximo video de la anterior no olviden suscribirse, comentar si les agradó el video o si conocen otra táctica, otra frase con la que uno pueda ganar después de haber cometido tantas idiotezas argumentativas chao